Y miren amigos, pues aquí están los pescados que se compraron, y el está la cabeza, este es un tipo de pescado, muy grande, muy bien delicioso, huele rico la verdad. Y no me acerco mucho porque me da miedo que me caiga la cifra. Yo creo que ya, eso no es el pescado que vamos a freír. Miren, esto no se tarda mucho, es rápido. Bueno, aquí echaremos aceite, ya no lo he hecho, creo que es ni harina de pan, así lo pones. Y le hito, aquí está, este es el otro pescado. Vamos a ver como nos gusta, y miren, ahí está. A todos les fascina aquí el pescadito, esa es la cabeza. No, si para comer pescado, como dicen, hay que ponerse pila. O no sé si le echó harina, creo que sí le echó un poquitito. Ay no, yo ya lo voy a desplazar todo esto, porque esa es la cabeza. Ya si lleva mucha carne esa cabeza. Y con un poquito de frijolito. Estos son los frijolitos, uy, están calientes. Y esta es la cola, uy. Uy, ya lo he desplazado este pescado. Mmm. Como una tortilla bien tostadita. Mmm. Súper rico. Es que sabe a pescado. Mmm. La verdad que sí. Bueno, pues aquí les dejo el pescadito rico, delicioso. Granie Vicky. Ya hizo su primera parte. Miren, aquí está la cola, ¿ves? Y allá tiene el otro pescado, así que. Ya se le está quemando el pescadito. Vamos a. A ver, a ver, a ver. ¿No queda acá el volado? No, vamos a enseñarle cómo queda con la ensaladita. Entonces se dirige así y le voy a dar vuelta. A la cabeza. Uy, miren, ve si ya está apretando. Miren, ve si. Ay, está muy bien. Está. Qué caruda la cabeza. Sí. Miren, ve. Esta es cola. Y yo lo creo. Es cuido, cordina, ¿cómo le dice? Ajá, ve. Es un tipo de una de cuatro que le dice. Cuido, una fecha, ¿sí? Alba, sí. Miren, ve. Va. Y como no tenemos que hacer a la buena, pues no se le pega. Pero miren. Vaya, huele rico y delicioso. Vaya. Ya se ve. Con una cabeza como estas pierdillas. Mira, hasta se le ha salido, se le ha salido, ve. Aquí, ve. Métale. Él le ha salido a la cabeza. ¿A dónde? Métale, ve. Con una cabeza y una cola como es rico y delicioso. Va, así que, amigos, aquí les muestro cómo queda el pescadito. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.